Bueno, nos encontramos hoy día con las fuerzas de orden, hemos tenido una reunión con ejército, carabineros y PDI y el equipo municipal de San Vicente para coordinar los últimos detalles de lo que va a ser el inicio de esta cuarentena para la comuna de San Vicente. Esperamos que los sanvicentanos nos acompañen, esto depende, hay una responsabilidad individual en la que necesitamos que cada uno entienda que no debe salir de su casa, que salga solamente para trámites esenciales, abastecimiento. Por lo tanto, esperamos que todo esto termine de muy buena manera y podamos tener una corta cuarentena aquí en la comuna de San Vicente. Decirle a los sanvicentanos que van a empezar una cuarentena que es el máximo nivel de protección que podemos darle las autoridades a ustedes. Muy importante, hay ciertas cuestiones básicas que usted puede realizar, como ir al supermercado, ir a la farmacia, ir al doctor, pero la lógica siempre es la siguiente, quédese en casa. Usted tiene que acceder a comisariavirtual.cl para sacar los permisos, requiere su carnet de identidad para identificarse y sacar este permiso. Muy importante, lo tiene que sacar 15 minutos antes, son personales únicos e intransferibles, no haga mal uso de ellos porque si no puede ser fiscalizado y sancionado. Decirle a las personas que usted pone un pie fuera de su casa y requiere sacar permiso. ¿A qué me refiero con esto? Que solo va a tener dos permisos a la semana, es decir, ¿va a poder comprar el pan todos los días? No. Para ir al almacén de barrio requiere permiso. Para ir a la farmacia, para ir al supermercado, está todo contemplado en el instructivo para permisos de desplazamiento del 25 de julio que usted lo puede bajar en www.comisariavirtual.cl Acabamos de tener una reunión en la cual tuvo presente personal municipal, el gobernador, la coordinadora regional de seguridad pública y el coronel a cargo de la plana mayor de Rancagua. Ahí se acordaron varios puntos, se hicieron una revisión del plan, ¿no es cierto?, del instructivo que habla sobre el desplazamiento para diferentes actividades para los servicios públicos y para la comunidad en general. También quiero comentarles y decirles, hacer un llamado a la comunidad, que en lo posible, y tiene que ser así, deben permanecer en sus hogares. Estamos en una situación especial y el llamado es quedarse en casa. Si hay alguna necesidad, les recuerdo que durante la semana los permisos individuales pueden salir dos veces a la semana y pueden salir a través de la comisaría móvil. Entonces el llamado nuestro es a verme nacer en casa y cuidarse.